Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. Amigos, un placer compartir con todos ustedes, como siempre, a través de la pantalla de Atel Americana de Televisión, te traemos una nueva edición de Idioma Deporte, brindándote como siempre 30 minutos dedicados en su totalidad a repasar las diferentes disciplinas deportivas. Como siempre, en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, reciban la más cordial bienvenida a este maravilloso encuentro con el mundo del deporte. A usted, Alberto Ferrer Ávila, junto a Edwin Palma, les damos la bienvenida a Idioma Deporte. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Edwin. Es un placer estar en un nuevo día contigo, acompañándote en el programa. Y hoy les traemos un programa muy especial acerca del Fan Fest y los invitados internacionales que tenemos en la ciudad de Maracaibo en este momento. Sí, señor. Efectivamente, como tú lo comentas, Alberto, la ciudad de Maracaibo se vistió de gala para recibir nada más y nada menos que a figuras de la talla de Don Juan Marichal, de Luis Aparicio, el grande de Maracaibo, nuestro único hall de la fama a nivel de Venezuela. Claro, está de igual manera luminarias de lo que fue el béisbol de la Gran Carpa, como Rich Gosses, como el señor Rolly Fingers, ambos dos caballeros. De verdad que tuvimos la oportunidad de compartir con ellos y el trato impecable de estos dos importales del templo de Cooperstown, como lo es el hall de la fama. Ni hablar de Juan Marichal y del señor Víctor Davalillo, el bateador más grande de nuestro béisbol, también compartió con nosotros, nos dio una muy buena entrevista. Pero vamos a entrar en detalle. Ayer tuvimos el juego de esos gol de las estrellas en la ciudad de Maracaibo y les vamos a presentar una serie de imágenes que grabamos. Nos dimos el placer, el gustazo de ver jugando al grande, al más grande de todos, Luis Aparicio, el único hall de la fama venezolano. Ayer disfrutamos de Luis tomando un turno, jugando sus bolas y lo vemos jugando la segunda almohadilla increíble. ¿Quién lo iba a decir? Para mí fue una emoción grandísima poder ver a Luis Aparicio a estas alturas de su vida. Fíjate que inclusive el pollito Rodríguez, el jugador de las Islas del Sur, la gente Rodríguez le comentaba a don Luis Aparicio que sí quería jugar al campo corto, que le parecía una falta de respeto con don Luis Aparicio y él decía, no, simplemente déjame en la segunda base, déjame tomar... Ahí lo tenemos agarrando un rol y lanzando, increíble Luis Aparicio. Déjame tomar un roletazo, yo lanzo a primera base, bueno, sencillito, se mantuvo durante una entrada en la segunda almohadilla, luego consumió un turno y recibió por supuesto la ovación del soberano presente en el Luis Aparicio, el grande de Maracaibo, en el estadio que lleva el nombre de su señor padre. Tenemos algunas críticas que hacer acerca de la llevada a cabo de este evento, no quisiéramos fajarnos en eso, quisiéramos más bien resaltar las cosas positivas que disfrutamos de lo que ha sido el FanFest hasta el día de hoy y también esperamos que ustedes disfruten de la oportunidad que tuvimos nosotros de compartir con el señor Rolly Fingers, ayer tuvimos la oportunidad de verlo jugar a primera base también, al señor Víctor Ravalillo, al señor Rich Dosich, tuvimos también a Juan Marichal, bueno, increíble, para mí ha sido grandioso. En lo particular, una de las experiencias más gratificantes en mi carrera periodística, el poder haber conversado con el señor Juan Marichal, un caballero sin duda alguna, siempre bien amable con lo que son los medios de comunicación y de verdad que nos expresaba en sus palabras, nos expresaba la gratitud que siente por el pueblo venezolano, no venía desde el año de 1998 cuando encargo burocrático con el gobierno dominicano, acompañó a lo que fue la delegación de la República de Quisqueya, de Dominicana, en lo que fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Maracaibo, por allá por el año 1998. Estaban anunciadas además otras estrellas, otros gols de la fama, como fue el caso de Pete Rose, quien en palabras del organizador del evento no pudo venir porque quiso cobrar de más, son palabras del organizador del evento FanFest y otra serie de grandes ligas que bueno, que después de estar confirmados no pudieron asistir a esta cita. Sin embargo, siempre fue de verdad que fue interesante poder compartir con esta gran cantidad de peloteros, porque no solo peloteros norteamericanos o peloteros internacionales se hicieron ver en lo que fue este corto, hay que decirlo de esta manera, FanFest, sino también vimos algunos jugadores de otrora, como fue el caso de Carlos Quintana y de Johnny Paredes, otrora figuras de las Águilas del Zule de los años 90, también hay que destacar, por supuesto, en cuanto a nivel organizativo, como tú lo dices, hubo sendas fallas a nivel de organización, pero lo bueno es que se vivió una fiesta de lujo. Aquí estamos viendo a Luis Aparicio tomar un turno, el único de la noche para Little Louis, como fue conocido, en la Gran Carpa, un roletazo y bueno, subimos su carrera hacia la primera base. Todavía saca el bate, Luis Aparicio. También queremos llamar la atención a los fanáticos del deporte acá en el Estado Zulia, acerca de que, muchachos, vamos a apoyar más a los eventos que se dan aquí en Maracaibo, este era un evento de gran magnitud que no tuvo el apoyo de la fanaticada zuliana y por lo tanto es muy posible que no se repita. Entonces imagínense ustedes tener esta oportunidad aquí en Zulia y que porque la gente no vaya a pagar la tontería que se estaba pagando en la taquilla para ver el juego, no se repita, es triste. Yo no diría tanto eso, Alberto, no coincido contigo, en el hecho de que la fanaticada no haya disfrutado de esto, sino que simplemente el evento creo que le faltó un poco de promoción, hay que destacar esto, de igual manera consideró que las fallas logísticas fueron fundamentales, de hecho en el FanFest, ayer en lo que fue el Juego de las Estrellas, veíamos que había una especie de reja para lo que era la prensa, cuando es todo lo contrario en un FanFest, cuando tú vas a un FanFest en los Estados Unidos, se habla de lo que se llama el Media Day, que es la conversación que tienen todas estas luminarias, todas estas estrellas, con lo que es la prensa organizada que cubre la fuente del béisbol, en lo particular creo que hubo muchas barreras en torno a esto, y es un mensaje, más que un mensaje, una crítica constructiva, a los próximos organizadores de eventos de esta magnitud, para que dejen conversar un poco a la prensa, y poder traerle a usted, amigo, que no se ve a través de su pantalla, lo que es una entrevista bien chévere y bien amena con los peloteros. Yo te voy a dar un rápido análisis que hago yo, una idea grandiosa, genial, traer esa serie de luminarias a la ciudad de Maracaibo, no llevarlas a otro lugar del país, sino traerlas acá para que usted como fanático disfrute. Y en todo el país, definitivamente se tiene que recorrer en todo el país. Sí, sí, esa sería una de las críticas que podríamos hacer a esa idea, deberían traerlos a todo el país, y bueno, y la organización, como decía el señor Gelby, fue una novata por parte de ellos. Así es, sin duda alguna. ¿Ahora te parece si vamos a un corte comercial y seguimos hablando de esto en el próximo segmento? Seguro que sí, vamos a hacer una pausa y volvemos con mucho más de Idioma Deporte.